Una prueba de la Copa de España de Vela, en concreto de la clase el Naip, que se celebra en uno de los clubes de regata con masa boleño que tenemos en nuestro campo de Cartagena, como es el Club Náutico de los Nietos. Empezamos el viernes día 8 con la inauguración y registro de participantes y días de pruebas tenemos sábado, domingo y lunes. En los diferentes días de regata tendremos diferentes actos sociales donde los participantes puedan disfrutar de nuestro entorno y de las aguas del Mar Menor. Y bueno, desde el club decir que estamos muy contentos por poder realizar esta prueba náutico-deportiva de carácter nacional, con asistencia de embarcaciones de otros países incluso, y siempre acompañados del Ayuntamiento y de la Concejalía de Deportes. Muchísimas gracias a todas las entidades que apoyan el evento, patrocinadores muy importantes y bueno, que esperemos que este fin de semana el Mar Menor se llene de velas y podamos disfrutar de una excelente competición. Gracias. 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 Gracias.